Sin condiciones en Jalisco para la creación de un nuevo modelo de transporte público que requiere el Estado, asegura el secretario general del Sindicato de Avanzada de Autotransporte del Estado, Arnoldo Licia González. Mencionó que no es un capricho de los camioneros el aumento a la tarifa a 7 pesos del transporte urbano y se pronuncia porque su sindicato se ha tomado en cuenta. También se dice que se debe de certificar el servicio y que los choferes asistan a un diplomado que se expida una licencia única para los camioneros. Cuando se pide aumento, cuando pasa cualquier situación, somos los que estamos en el volante, somos los que a diario lidiamos con el trabajo y que el día de ayer no haya existido ni siquiera un representante de los operadores, la verdad que sí nos preocupa. Gracias por ver el video.